¡Buenas tardes, querido profesor Don Lanisa! Oye, mira, nada más tenemos casa llena hoy aquí. Guapachá... Guapayazos, 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 guapayazos. ¡Otra, otra vuelta! Gracias. Gracias. Oye, de repente Melisa ya estaba haciendo viscos. Gracias, señor productor. Qué bueno que vinieron, la verdad es que estamos muy contentos. Los extrañábamos. Efectivamente. Mapache dice que ya está muy agradecido por todo el Lonely Fancy y por todo lo que hace. ¿Acá? ¡Ay, la vamos a ir! Acá, acá, la tenemos. De hecho, que pues obviamente estaba buscando incluso hasta un descuento, que sí. El mes no le tocaba un descuento. Dile, dile. Espero que el descuento se lo dieran con lo que sale en el Olímpico. Ya sabe que sí, ya sabe que sí. Aquí en el foro. Mira, están aquí los maquillitos. Aquí está por la misma. Eso nunca pasa. Yo digo que ya sabe que sí tiene descuento cuando quiera, ¿eh? ¡Ah! Pues acuérdense que los tatuajes se los adivinió todos de memoria el mapache la vez pasada. Hasta colaboración. ¡Vámonos! ¡Ay! Ya dijo, ya dijo, ¿eh? Ya dijo. ¿A qué te vas para allá? Si aquí es la descripción gratis. Mira. Pues una serie, una serie. ¿A qué te vas para allá? No se puede decir, no se puede decir. Pero no, 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 no se entiende. ¿Ahí por qué fue el abrazo? Porque le dan suscripción gratis. Acá le dan descuento y acá gratis la suscripción. ¡Uuuh! ¡Ey, ey, ey! Me está robando a los clientes que puedes... ¡No, no! Pues todos hay. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto has gastado, invertido en el... Ay, sí. En la... ...paginita azul de los... ¿En la de quién? ¿Acá? No sé, pues... Más bien... A ver, a ver. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cuánto es? Unos cinco mil pesitos. ¡Oh! Pues es poquito, ¿eh, Elio? Maestro, yo tenía una duda. Yo quería saber cuánto ganaba el MIS. Necesito saber. ¿Cuánto ganaba el MIS? Es privado, es privado. Eso no se cuenta. Más o menos, más o menos. Sí, sí. Eso depende. ¿Para qué tengo que no? Me va muy bien, me va muy bien. Excelente, me va. Amiga, uno tiene que saber ahora. Si ya me invito a salir, yo quiero saber cuánto gana. ¡Vámonos! ¡Uuuuuh! Pues es la liberación. ¿Aquí no lo tienes que tener un tiempo? Exacto. Pues mal no les va a ir, ¿eh? No, no, no te va a ir, porque es caballerazo. Claro que sí. Y me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Vamos a empezar preguntas incómodas, ¿no? Sí. ¿Puedes hacer tu clase lo que usted quiera? ¿Eh? ¿Puedes hacer maestro lo que usted quiera? Claro. Ya lo sabía. De hecho, ya se le va a ir. De hecho, ya se le va a ir. Levanta la mano. Levanta la mano el que tenga la respuesta más creativa. El que lo haga efectivamente va a tener 100 puntos. ¿No? Yo creo que la conté una vez. Ay, sí, profesor. Y creo que lo conocen y todo. A ver. Sí, una vez creo que te lo presenté. Bueno, mira, una vez yo salí con un chico que el chico me gustaba. La verdad que era bien bonito, así todo guapayazón, así todo horricoso, todo así, ¿no? Ay, ¿dónde está mi cámara? Aquí está. Entonces estábamos en la cena, en la cháchara, en la habladuría, y resulta que cuando él me empieza a contar de su vida, se le empiezan a formar, yo creo que hay algo blanco en la boca. Ay, no pasa nada. Hay algo blanco en la boca, algo blanco en la boca, y yo, ¿qué será? De repente se le empezaron a formar dos bolas de saliva en la parte de las comisiones. Estaba rabioso, diga, rabioso. Y en ese momento yo le decía, mira, refresquito, ¿quieres un poquito, un poquito, un poquito, aire, que te limpio un poquito. Y se le volvían a formar las bolas, y llegó un momento en donde ya cuando hablaba te decía, te escupía. No manches. Ay, no. Ay, no, qué rico. No, incomodísimo. Llegó un momento donde la vieja confiable, bueno, ¿cómo? Está, ¿cómo? No, ya voy para allá, tengo que irme. Y ya. De hecho, estaba escupiendo más por otro lado, pero tú no te diste cuenta. Ay, no. No, babiaba por ti. Fue muy horrible. Babiaba por ti. Y lo te baba en la boca, guacamole. Y lo toleré, lo toleré. ¿Les gustó la respuesta de Marie Claire? ¿Cuántos puntos le darían a Marie Claire? La neta, la neta. ¿Cuánta neta, hombre? ¿Cuánta neta, hombre? Un 90. Un 90. Sí, sí, sí. 90. Justo. Muy bien. El momento de que quien asignó los 90 puntos nos diga, ¿cuál es la peor cita que ha tenido? Eso. Épale, épale. Yo creo que la peor cita que he tenido, me tocó salir también con una chava. Ah, claro. Pues, obviamente, sí. Está bueno que es con chava. Sí, sí, sí. Una chava. La estaba saludando, entonces, ya cuando estábamos pues comiendo, terminamos de comer, seguimos platicando y pues ya me gusta ser romántico, pedí vinito y todo. Ajá. Dije, pues a ver si... Se le pasa, ¿no? Se le baja, ¿no? O se le pasa poquito. Y no la activa más. Y en eso, pues, nos íbamos a dar un beso. Híjole. Y que me llegue un tufo. ¡Oh! O sea, no era olor, era tufo. ¿A qué olía, a qué olía cruda? De eso es como cuando está el río, el amado. ¿A caño? Sí, olía muy feo, la verdad. Y yo no la besé, te lo juro que me quedé así y le dije, mesero. Y ya pedí otra cosa de comer y le mandé un WhatsApp a un amigo, le dije, oye, márcame y dime que mi mamá está enferma. Le dije eso, se los juro, se los juro. Y a los cinco le dije, pero espérate unos cinco minutos y ya me marca y le digo, oye, ¿sabes qué? Mamá se desenfermó, tal. Y ya la llevé a su casa todavía y ya me fui con mi mamá. No, no la besé. Todo un caballero, todo un caballero. Todo un caballero que le mandé a su chipecito. Oye, un caramelo, caramelo. Pues para otro, voy a cargar paletas o unas coles negras por ahí. ¿A ti no estás, eh? ¿Todo eso te ha pasado borracho? Que de repente digas, pues ya ni modo, ya, ya. Yo borracho lo que caiga, profesor. No me importa. Este cuerpo necesita mantener un índice de responsabilidad afectiva. Y soy como la señora de que vende gorditas. ¿Cómo? Pues caliento gorditas y lo que caiga. ¡Oh! Él es gorda. Cuando se ponen a todo. O sea, no las vienes y ya. Pero ahorita no puedo tener citas porque yo tengo novia profesora. ¡Ah! Entonces eres del team. Entonces me chira. Eres del team de los que toman alcohol y se les prende la flamita. Sí, no, ya anda agarrando el... Ese team... La siguiente, Melisa León va a decir algo y alguno de los guapayazos o ripicosos van a poder repartir este tema. ¿Qué es lo que te gusta más de ti y qué usas para seducir? ¡Uy! Mis ojos. ¡Ay, claro! ¡Ay, te vean los ojos, por Dios! ¡No, o sea! ¡Tengo unos ojos de eso! ¿Qué tienes? ¡Usted está preguntando, profe! Pues si los tienes cerraditos no se ven. Pues claro que sí. Cuando voy a ir a conquistar a alguien me los supermaquillo y me arreglo. ¿Ojos de loca? ¿No? ¿Alguien de los compañeros aquí ha visto a los ojos a Melisa León? ¿Cuáles ojos? ¿Cuáles ojos, dice? ¿Quién que se pare? Por favor, te puedes poner de pie para que vean propiamente. ¡Vuelta! 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 Es que tiene unos ojos bien bonitos, ya se los vieron. ¡Qué preciosos ojos! ¡Me diga cuáles ojos, profe! ¡Dese cuenta que tienen los ojos bien, porque uno va para allá y otro para acá. Así. ¡Hombre! ¿Tiene serio? ¡Mírate! ¡Todo eso! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me atrasa! ¡Cómo merece! Ahora, guapayazos horripicosos, ¿qué es lo que más les gusta de ti? ¿Cuál es su arma de seducción? ¿Su arma? ¿Cuál es su arma, hermano? ¡Y que saquen el arma! ¡Queremos ver! ¡Sáquen la pistola! Nada más, vamos a acomodarnos poquito, ¿no? Los sentimientos siempre hay que llegar con... ¡Ay! ¡No manches! ¿Ya vieron la pantalla? ¡Vean otra vez! ¡Póngale cero, profe! ¡Por favor! ¡Y vean el monitor, chamacas! ¡Hasta para acá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! ¡Vean el monitor, chamacas! ¡El monitor! ¡Ay, ay, ay! ¡El monitor! ¡No, espérate a mí! ¡Ando copiando, ando copiando! ¡No! ¡Ya se me vieron las pilas! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡Yo estoy bien lejos! ¡Yo estoy bien lejos! ¡Oye! ¡De sangre o de carne! ¡Ah! ¡No, yo soy Tim Sangre! ¡No, ya, ya, ya! ¡Tim Sangre! ¡Tim Sangre! ¡Tim Sangre! ¡Tim Sangre! ¡Tim Sangre! ¿Quién es Tim Sangre? El comentario cultural de lo que hizo el compañero Guapayazo va a caer en la boca profética de Kaira Cobos. ¿Qué es lo que piensas acerca del método de conquista y lo que usa? Pero no usa los sentimientos. Una frase que fue muy emblemática el año pasado y espero que este también. Ay, no, no, no. ¡Cabezón lechoso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué es eso? ¿Está pasando lista o qué? Está presentando. ¿Qué dice? Presente las dos. ¿Presente las dos? Él lo entendió. El cabezón lechoso tiene su encanto. Sí, ya veo, ya veo, muchachos. Te cautivó, amiga, te cautivó. Felicidades. Vámonos con la siguiente, siguiente pregunta capciosa. Que ponga la toma de Edgar, que ponga la toma de Edgar. La toma de Edgar, por favor. Vamos a ver, por ahí. Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. Edgar, Edgar. Ahí está. ¡Ay, no, no! ¡Es una toma, es una toma! ¡No, no, no! ¡Es un beso! ¡Es un beso, papá! ¡Es un beso! Híjole, nos van a extrañar. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos van a extrañar. También nos van a traer las cosas. ¡Qué desayunos beso, profe! Vámonos con Arturo, yo, mío. El mapache, él va a seleccionar cuál de los guapayazos y horripicosos puede contestar después de su respuesta. Venga. ¿Qué parte de tu cuerpo cambiarías y por qué? ¿Qué parte de mi cuerpo cambiaría y por qué? La altura que no tiene. No, pero es que no es una parte. O sea, ¿una parte? ¿Qué es? Una parte. El nepe, profe. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que me estorbo mucho cuando corro. La pacha es de carne. Te entiendo, te entiendo. En lugar de ponerme en cuatro, me pongo en cinco. Es que en carne, profe. Se lo ganó. Me está preguntando, profe. Se lo ganó, profe. A mí me parezco tripie. Ha de hacer la pirinoya, yo creo. Ponte, ponte. Ponte, ponte. ¿Alguno de nuestros invitados tiene algo con qué debatir esa respuesta? ¿Que te pague de cinco también? A ver, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría yo? Nada, porque soy perfecto. Porque vean. Los chamorros, ¿pa' cuándo? Yo quiero saber de él, maestro. ¿Qué cambiaría? Los chamorrillos, sí, mira. Sí, las pantorrillas, las pantorrillas. Mire qué bonitos aretes traen. Qué bonitos aretes. Ándale. ¿Qué bonitos aretes? Qué bonitos aretes. La siguiente pregunta es para Eloisa. Y de ahí alguien de nuestros queridísimos invitados va a contestar lo siguiente. ¿Cuántas veces has engañado a tu pareja? Pregunta muy importante. Todos los días cuando le digo que lo quiero. ¿A la pareja le dice todo? ¿Por qué ella lo ama? Imagínate lo que uno le toca. Eso me voy a decir hoy en la noche. Oye, broma y broma la verdad se asoma. Alguien quiere debatir esta situación. ¿Cuántas veces han engañado a su pareja? Mira, yo no tengo pareja en este momento, pero jamás la engañaría. Jamás. Pues a veces es muy lindo. ¿Y esto es soltero? Ya está soltero. Ah, chiquita. ¡Cierre! ¡Cierre! Sí. Sea con billuyo y buenos sentimientos, no. Pues amiga, vea. Ya ganaste, ya ganaste. Beso, 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 beso. Ahora tú te dirías. Primero que suente. Se me veía bien. A ver, a las interesadas no te conviene. ¿Por qué no recreamos una escena de amor? Para ver, vamos a hacer un casting. ¿Qué tal que pueden hacer una serie? Pues el platino. Pero no lo entiendo, porque el otro día me dijo que quería un beso de payaso. Ah, pues ahí está. Ah, no, pero eso es otro. Entonces, la boca no es. Es el momento de que hagamos un casting, ¿no? A ver qué tal. Regalá tenis muy caros, ¿eh? Esa pasa aquí adelante. Vamos a hacer una escena de amor. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos somos? Regalá tenis muy caros. Seis salidatos que podrían ser protagónicos. Entonces, empecemos uno por uno a ver. Pero usted es el director y va diciendo que... Claro, claro, adelante la sangre. Vale más. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Platino, platino. Tengo que resolver. Venga, venga. Que la largue. La escena es... Le vas a pedir matrimonio. Y la tienes que convencer con un beso a macho. Dios mío. Ok. Ok. Es, 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 es. Es él, ¿eh? Entonces yo llego, yo llego. Ah, no, no. Usted se para ahí. Ya estás ahí. Ah, yo estoy aquí. Siempre soy espectador. ¡Efectador! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Síganlo, síganlo! ¡Para, se la llevó! ¡Ay! Es que, es que, es que... Sentadilla, sentadilla, sentadilla. ¡Otra, se la llevó! ¡Piso, piso, piso, piso! ¡Ah! ¡Cardetilla! ¡Cardetilla! ¡El aplauso fuerte porque lo hizo muy bien! ¡Ahora el mapache! ¡Ahora el mapache! ¡Ahora el mapache! A los guapayazos no le digan. ¡Ahora los puntos, por favor! Porque mi compañero se lució. Sí, ¿verdad que sí? ¿Cuántos puntos, cuántos puntos? No, pues... ¿Cuántos le echaría después de eso? ¡Ah, seguíamos con los puntos! Yo creo que... Eh, unos mil. Que me los regale. Me los regalas. Se los regaló. ¡Ahora el mapache! ¡Mil! ¡Ahora el mapache! ¡Nos dimos, nos dimos! Sí, se dieron, pues otro, ¿no? Porque no lo vimos, la verdad. ¡Otro! 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 ¡Piquito! ¡Ay! ¡Ay, sí se lo dio! ¡Ay, sí se lo dio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mil puntos para la lista! ¡Mil puntos! Pero vamos a ver si alguien más de los integrantes de esta gran agrupación puede recrear la misma escena con... ¡Caira Cobos! ¡Ay, no, profe! Estaba yo haciéndole así. Bueno, ¿usted es masoquista o qué, profe? ¡No! ¡No, adelante, adelante! ¡Se dice que revienen! ¡Ah, bueno, bueno! No se dice masoquista, se dice bollerista. ¡Ah, bollerista! Le gusta su herida, ¿cómo le ligan a la mujer? ¡Es muy compartido usted, profe! ¡No, qué es! ¡Ya, a ver! ¡No se me leen, muchachos! ¡Alguien que la cargue! ¡Vete, oro, oro! ¡Ay, Dios mío! Necesitas fuerza. ¡Mírala más! ¡Ay, ay, ay! ¡Contémosle! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hambre! ¡Sentadilla! 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 ¡Pero, de, ropa! ¡Ya, aplauso! ¡Aplauso, por favor! ¡Falta Maricler para que no lo aguantan! ¡Sí, sí, sí! A producir a las reinas, mi chava. ¡Vámonos por la siguiente conquista! La siguiente conquista es... Corre a cargo de Maricler Harp. Maricler Harp. ¡Venga! Y Arturo Trujillo, el mapache. Aquí lo importante es que haya diálogos. Porque si nada más es todo así, pues... ¡Rome! Parece una película por una parada. ¡Historia, historia! ¡Venga, por favor! ¡Esa es película! ¡Ay, ay, ay! ¡Película con bajo presupuesto! ¡Con bajo presupuesto! Primero Tincas. ¡Ay, Dios mío! ¡Que trabaje el cereal! Sí, ¿no ves que ellos encaron? Primero Tincas. ¡Estaba muy alta, mija! Y ahora ya que andas por ahí... ¡Ah! No, ya que andas por ahí, dime unas palabras bonitas. ¡Ah! ¡Que le hables al micrófono, pues! ¡Más fácil! ¡Ay! Tu estatura y la mía... ...deben estar compenetradas para siempre. Si yo me quedo aquí, ¿te casarías conmigo? No, yo te tengo que besar, estúpido. Ah, no, te está volviendo la mano, te está volviendo la mano. ¡Océntrate! ¿Quién es la que huele? ¡Huela a juliantra todavía! ¡Ay! ¡No, no! ¿A qué quiero pedos? No, yo no. ¡Pero cárgame, deberías cargarme así como el guapoyazo lo oído. ¡Venga, voy a arreglar! ¡Venga, cargue! ¡Venga, cargue! ¡Venga, cargue! ¡Venga, cargue la mapache! ¡Dale, mapache, tú puedes! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! y creo que ya porque se lo ganó pues pagan algo por el mapache guapayasos porque no se quiere dormir no es el afortunado el que le dejó la cuenta vamos a corte mejor es una producir a tu potas quiere que hagamos lo que quieras en el camerino igual que lo cargue un avioncito un avioncito le tienes que explicar el aplauso fuerte a ver si no me sale algo aquí oye 5 5 que perdón a ver si no se me hace grande la trompa estoy alérgico al camarón aplauso fuerte para nuestros invitados solo por eso todos menos la de los ojos 2000 puntos para todos porque nadie te lo creyó ¿la creyeron? relajado relajado relajado